Bienvenido a tu canal Opiniones con Corea, suscríbete, déjame tu comentario, dale like a este video y estarás participando en el sorteo de 100 dólares Este Real España de Héctor Vargas está imparable, de tener un comienzo bastante flojo que provocó la salida del Potro Gutiérrez Pasaron a ser favoritos para llevarse el torneo clausura Vargas nuevamente venció al Olimpia y podrían quitarle el liderato Con un estadio olímpico vacío, el España se le plantó a León que venía a derrotar a su máximo rival en el Clásico Nacional La máquina logró llevarse el encuentro gracias a un gol de Omar Rosas Luego de que Franklin Flores envió un balón desde la izquierda El mexicano logró anticiparse a Johnny Leveron y de cabeza venció a Edric Mengibar Esta fue la jugada más clara, ya que el encuentro se volvió más físico Vargas logró contener el medio campo de Olimpia Edwin Rodríguez fue borrado por completo y no pudo generar peligro Cuando este jugador no es productivo, los albos no logran encontrar esa movilidad que necesita el equipo El estilo que quiere implantar Pablo Lavallén no ha dado resultados Contra él España debido a la gran marca que estos hicieron Terminaron optando por jugar al pelotazo tal y como lo hacían cuando estaba Pedro Troglio Al final fueron superados por la máquina que acertó en todas sus variantes Con este triunfo los aurinegros acumularon su noveno triunfo consecutivo Ocho de estas victorias fueron gracias al efecto Vargas Que ilusiona a la afición con poder conseguir un nuevo título Cabe recordar que a la máquina le falta culminar el derbi San Pedrano Por lo que de ganar ese encuentro estarían siendo los nuevos líderes del torneo Ya que son terceros con 27 puntos a uno de los leones que son los líderes El próximo encuentro de la máquina será el 13 de abril Los aurinegros quieren seguir con pasos firmes Y buscarán derrotar a los lobos de la UPN Que están en el último puesto del torneo En estos momentos estos dos equipos son los que se perfilan para llevarse el torneo Por ahí viene haciendo la pelea el victoria Motagua aún está lejos de su mejor nivel Pero no se descarta Pero los dos más fuertes no hay duda que son Olimpia y Real España Pero ustedes amigos que opinan ¿Creen que entre estos dos equipos está el próximo campeón del torneo? Comenten y recuerden suscribirse a mi canal Denle like al video y activen la campanita Para que siempre estén informados de lo que acontece en el fútbol de la región